¿Qué es la reforma educativa? En un esquema federalista es responsabilidad tanto de la Secretaría de Educación Pública como de las autoridades educativas del gobierno del Estado de Durán. Ese fue el sentido de esta reunión porque en el Estado participan más de 20 organismos, instituciones y dependencias que tienen como cabeza de sector la Secretaría de Educación Pública. Hay compromiso de coordinarnos mejor, de hacer más, de hacer mejor, tomando como gran objetivo el tema educativo y fundamentalmente los intereses de Durango, sabiendo lo que significa la educación, para el desarrollo integral del Estado y para el ascenso social de los estudiantes. En el Estado hay más de 500.000 estudiantes. Esa fue la reunión, que haya coordinación, que haya cooperación, que haya suma de esfuerzos para hacer las cosas mejor.